...de las cosas de la noche. Y se asoma por la ventana un chiquito que debería tener seis años aproximadamente. Un chiquito que vivía con su madre y sus hermanos en una pieza. Y no bastaba con eso, sino que vivía también su tía y sus primos. Ese chico viendo que lo que hacía la madre no le alcanzaba para vivir, deja el estudio y se dedica a lustrar zapatos sobre el vía monte. Pero tampoco alcanzaba. No es una foto de hoy, estoy hablando de 1960. Entonces decide ir con su madre todos los días a las 10 al mercado de las flores a comprar ramitos para después de lustrar botas y abrir puertas de los taxis vender flores para poder llegar a fin de mes. Ese chico tuvo la suerte un día que en esa mesa de Sarmiento y Montevideo, apenas asomándose por la mesa, se encontraran con dos personajes hermosos de este Buenos Aires, como son el señor Astor Piazola y el señor Horacio Ferrer, para los que pido un fuerte aplauso. Estos hombres, como siempre, al principio, vieron a un chiquito vendiendo flores y después cayeron en lo que nos pasa a veces a nosotros en lo cotidiano. Que vemos al hermano en la necesidad y muchas veces yo me hago cargo también. Damos vueltas la cara porque no entendemos qué es lo que le pasa. De esta hermosa historia, cuyo hombre vive hoy, tiene 66 años, es padre de tres hijos, de tres nietos, pudo formar una familia, nace esta obra hermosa que se la quiero dedicar a todos ustedes llamada Chifilín de Bachín. Más tarde. Por las noches, mi cara sucia, Chifilín de Angelito, de Angelito con Blujín, vende rosas por las mesas, del boliche de Bachín, si la luna brilla, sobre la parrilla, come luna y pan de allí. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo sorprende un 6 de enero, con la estrella del revés, y tres reyes cegados, roban sus zapatos, el izquierdo y el otro también. Chifilín, chifilín de un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Chifilín, baríame con tres rosas, que duela la cuenta, del hambre que no te entendí. Chifilín, chifilín. Chifilín, cuando el sol pone a los pibes, del antanes de aprender, en la pared de cuantos héroes en su vida ha de tener y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere creer. Cada día en la basura con un pan en tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre raro, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquirín, chiquirín, como bravo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Bañame con tres rosas que duelen a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquirín, chiquirín, chiquirín. Chiquirín, chiquirín. Si al mal por lo tinto en la guitarra, aplaudan que tengo que vender esto, así dejo grabura. Bueno, y para cerrar esta segunda parte, vamos a hacer otro tema muy conocido, muy conocido, pero es lindo. A mí me gusta, siempre robarles un minuto de atención porque es lindo saber de dónde vienen los temas. No vamos a parar, si tiene un trasfondo contando. Este tema lo compuso un grande que se nos fue hace poco, que fue el señor Roberto Cortés. Él tenía un amigo llamado Waldo de los Ríos, uno de los más grandes directores y arregladores que ha dado esta tierra y triunfó afuera, no aquí. Él se fue a vivir afuera, obviamente a Holanda, Francia, España, Italia, Alemania. Toma a su mujer y una noche, volviendo de su trabajo, encuentra a su mujer con otro hombre. Lejos de hacer cualquier locura que a uno se le pueda ocurrir, sumado en su tristeza, decide quitarse de la vida para no matarla. Y Alberto Cortés inspira en esa historia de su amigo para componer esta pieza hermosa llamada El amor desolado. Maestro. Y ahora, se quedan todos en silencio. Yo puse el esfuerzo. Yo puse el esfuerzo. Y ella, la destana. Yo el hondo silencio. Y ella, la palabra. Yo senta y caminos. Yo puse el esfuerzo. Y ella, la distancia. Yo puse los ojos. Y ella, la mirada. Y ella, la mirada. Quise entre mis manos. Y ella, la mirada. Quise entre mis manos. Quise entre mis manos. Y ella, la mirada. Y ella, la mirada. Quise entre mis manos. del amor en su vara ella puso el cuerpo yo su cuerpo y el alma era toda viento yo su montaña yo pura resina y ella y ella pura ya una noche oscura se fue de mi casa cegaron mis ojos para no mirarla para no seguirla cerré las ventanas de la usura y las muertas para no llorar puse rosas negras sobre nuestra cama y sobre su memoria puse rosas blancas y además puse a la luz Llegadas me quité la vida para no matarlas. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe, nunca puso nada. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe, nunca puso nada.